¡Suscríbete! ¡Gerúndio! ¡Gerúndio o participación! ¡Teniendo! ¡Teniendo! ¡Participación! ¡Participación! ¡Tenido! ¡Tenido! ¡Indicativo presente! ¡Indicativo presente! ¡Yo tengo! ¡Muegue! ¡Tú tienes! ¡Ugé! ¡Él, ella tiene! ¡Ligue! ¡Usted tiene! ¡Ugé! ¡Nosotros tenemos! ¡Nugé! ¡Vosotros tenéis! ¡Nugé! ¡Ellos, ellas tienen! ¡Yo gué! ¡Ustedes tienen! ¡Nugé! ¡Pretérito perfecto compuesto! ¡Pase composé! ¡Yo he tenido! ¡Muegue! ¡Tú has tenido! ¡Uté gué! ¡Él, ella ha tenido! ¡Lí te gué! ¡Usted ha tenido! ¡Uté gué! ¡Nosotros hemos tenido! ¡Nugé! ¡Vosotros habéis tenido! ¡No te gué! ¡Vosotros habéis tenido! ¡Ellos, ellas han tenido! ¡Yo te gué! ¡Ustedes han tenido! ¡Nugé! ¡Nugé! ¡Pretérito imperfecto! ¡En parfait! ¡Yo tenía! ¡Mué te gué! ¡Tú tenías! ¡Uté gué! ¡Él, ella tenía! ¡Lí te gué! ¡Uté gué! ¡Uté gué! ¡Nosotros teníamos! ¡Nugé gué! ¡Vosotros teníais! ¡Nugé gué! ¡Ellos, ellas tenían! ¡Y yo te gué! ¡Ustedes tenían! ¡Nugé gué! ¡Pretérito plus cuán perfecto! ¡Pres qué pa' fe! ¡Yo había tenido! ¡Mué te gué! ¡Tú habías tenido! ¡Uté gué! ¡Él, ella había tenido! ¡Lí te gué! ¡Usted había tenido! Nosotros habíamos tenido. Vosotros habíais tenido. Ellos, ellas habían tenido. Ustedes habían tenido. Pretérito perfecto simple. Yo tuve. Tú tuviste. Él, ella tuvo. Usted tuvo. Uteguén. Nosotros tuvimos. Núteguén. Vosotros tuvisteis. Núteguén. Ellos, ellas tuvieron. Y yo tuve. Ustedes tuvieron. Núteguén. Futuro. Sí, sí. Yo tendré. Muebrá alguien. Tú tendrás. Ubrá alguien. Él, ella tendrá. Líbrá alguien. Usted tendrá. Ubrá alguien. Núteguén. Nosotros tendremos. Núteguén. Vosotros tendréis. Núteguén. Ellos, ellas tendrán. Yo pralguén. Ustedes tendrán. Núteguén. Condición. Condición. Yo tendría. Muebrá alguien. Tú tendrías. Utaguén. Él, ella tendría. Líbrá alguien. ¿Usted tendría? UTAGUE Nosotros tendríamos. NUTAGUE Vosotros tendríais. NUTAGUE Vosotros tendríais. NUTAGUE Ellos, ellas tendrían. Yo TAGUE Ustedes tendrían. NUTAGUE Subjuntivo presente Subjonctif present Que yo tenga. Ke mwen gen Que tú tengas. Ke ou gen Que él, ella tenga. Ke li ge Que usted tenga. Ke u ge Que nosotros tengamos. Ke nung ge Que vosotros tengáis. Ke nung ge Que ellos, ellas tengan. Ke yo ge Que ustedes tengan. Ke nung ge mãe. Ol festa, que es Es Día de la